Ya no es como antes que te amo, ahora, con todo nuestro antes, es como ahora que te amo. La luz me teme, luego de vulnerarla exhibiéndole mi castración. No hay peor insensible que el que no quiere sentir, ridiculizadores a tiempo completo y difamadores impenitentes, humanos y obtusos. Demasiados humanos y obtusos, los humanos y obtusos, tonadas. El dinero cuando no alcanza tiene una tonada. Cuando alcanza con lo justo tiene otra. Cuando alcanzando te deja unas monedas o unos pesitos, es otra la tonada que tiene. ¿Cómo es otra cuando te sobra mucho y empezás a ahorrar o a invertir o a viajar por el mundo? Pero cuando lo que te sobra es muchísimo, no hay tonada en tu montaña de dinero. Tu dinero, tu dinero es áfono, infecta, nos infecta y ennudece. Así como lo neuróticamente dramático, lo psicóticamente trágico me fijan con una chinche en un panel de targopol, si me descuido. Y más me ridiculizan cuando, con otra chinche en otro panel, me fijan, lo psicóticamente dramático o neuróticamente trágico, si me descuido. Brotan. Esta tiene una cita que es de esta población de un tango de Billondo. Humanos en manada, humanos en bandada o parvada, humanos en piara, jauría o recua, humanos en cardúmen o banco, en hervidero o en colonia, humanos en enjambre o avispero, humanos en tropilla, ato o rebaño, humanos como fauna, ordo. Brota brusca en nuestra verba automática la genitalidad y la práctica sexual de las madres propias y ajenas, las más veintadas, abominadas y emputecidas de esta población. En mi heredero Perduro en mi único sobrino habiendo recibido de mí como herencia miles de libros de toda una existencia, leyendo cada ejemplar y vendiéndolos por tandas deshaciéndose de ellos. Soy mi espectro, tío fallecido oportunamente, contemplándolo desde invisible plataforma que orbita sobre él y que ustedes, fortuitos destinatarios de mi bosquejo, con bastante fidelidad se representan. La nieve